Gracias, gracias. Bienvenido de nuevo al programa. Gracias. Bueno, es un programa como los hay pocos, ¿no? Porque al año hacemos pocos programas tan felices como este, con Handy Feliz. Gracias. El brillante, virtuoso, músico dominicano, que por cierto, pronto, y bien pronto, ¿no? El 17 de agosto está lanzando en Estados Unidos su nuevo disco. Su nuevo disco, ya. Que se titula... Handy. 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 Y... ¿Sero? Es verdad. Para que la gente no se confunda, pues, ¿no? Claro. Claro. La verdad es que estuvimos barajando muchos nombres para el... Sí, yo... Handy, ya. Yo voy a hacer eso con mi próxima novela. Aquí me voy a poner Jaime Bailey. Título, Jaime Bailey. ¡Claro! ¿Para qué pensar tanto en un título, hermano? En un título. O sea, al final la gente lo que quiere es la canción. Sí, pues. ¿Verdad? Y disfrutar una buena canción. Es verdad. Es verdad. Pero yo te envidio. ¿Por qué? Porque yo quisiera ser cantante y no escritor. Bueno, yo quisiera ser escritor y no puedo. Bueno, soy escritor, pero de canciones. De canciones. Pero las canciones... Como tú, así. No, no. Esa novela, chicos. La gente se queda dormida. En cambio, las canciones tienen un poder sobrenatural que no tiene la literatura. Ni siquiera la gran literatura, ni siquiera la gran literatura y la mía no llega a eso. No, 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 no. Las canciones... Tú mira un concierto. Las canciones hacen levitar a la gente. Y las telenovelas, la narrativa de las telenovelas, hacen que la gente también... Yo tengo que escribir telenovelas, no novelas. Ahí está la plata. Las novelas. No, las telenovelas. Ya, ya, ya perdí, ya perdí la... No, yo soy escritor de telenovelas. Las novelas, perdón. Las novelas tienen un poder en la gente. Las novelas... Sí. Bueno, Márquez, por ejemplo, no hubiera sido. Si la gente no se interesa por eso, Márquez u otros, tú. Bueno, ¿quién fuera? En fin, ¿quién fuera? A mí me pasó una vez que estaba en un gimnasio, trotando en la faja, y al otro lado había dos señoras. Entonces me dice, ¿y usted? La gente habla del gimnasio. ¿Y usted qué es? Yo soy escritor. ¿Escritor de qué? Entonces le digo, de novelas. Y me dice, ¿qué novelas ha escrito? Porque a mí me gusta mucho ver novelas. Entonces yo le dije, bueno, he escrito, los ricos también lloran. Claro, ya dije, ¿no? He puesto, ¿no? He escrito Leonela, he escrito... Pecado de amor. Pecado de amor, toda. Y pensaban que eran escritores de telenovelas que ganan más que los escritores de novelas. Es cierto, ¿tú crees? Sí, pero me digo... Bueno, tal vez ganan más plata. Pero la plata, ¿a ti te importa la plata? ¿Eh? A mí no. Entonces, ¿para qué escribes? Por pura... Por pura... Eh... Adicción. Por... ¿Tú crees que escribo por plata? Fíjate que ahorita, cuando comenzamos el programa, tú dijiste que todo se resolvía con remesas. Es verdad. Sí. Y ahora no te importa la plata. Pero, ves, tú trabajas para la policía. Yo pensé que... Yo pensé que... Yo he venido acá a interrogarme, a encontrarme las contradicciones. Este es un agente del FBI. Ya yo estaba ideando el eslogan de tu campaña. ¿Cuál? Por la plata baila el mono. Pero sería bueno, sería bueno. Por la plata baila el Bailey. Ríete nomás, pelado, ríete. Bueno, es verdad. Por la plata bailo. Sí, por la plata bailo. Por la plata bailamos todos. Todo se sigue escribiendo tu novela, que te dejan bastante plata. Menos de lo que crees. Menos de lo que crees. Tú crees. Pero, igual, ¿cómo podría uno quejarse? ¿Cómo tú y yo podríamos quejarnos? Somos privilegiados. Así es. O sea, Dios nos ha tocado con la fortuna de gozar. O sea, el trabajo para mí, esto, esto es un trabajo. Y me pagan bien. Y esto no es un trabajo. O sea... Esto es una diversión. Es una fiesta. Una fiesta total. ¿Cuánta gente tiene esa suerte? Pocas. Pocas, pocas. Piensa cuánta gente trabaja, no sé, recogiendo basura de madrugada, haciendo taxi, cargando sacos en un puerto, albañiles de construcción, limpiando inodoros en un aeropuerto. Joder, eso es trabajar. Y nosotros nos ganamos la vida comunicando. Comunicando no, hueveando. ¿Qué estamos comunicando? Jajajajaja. Viene un encuentro con tal, voy al programa de Bailey. Una reunión con el empresario y llega a la medianoche, a las tres de la mañana, te levanta a las cinco porque vas a provincia a hacer algo. Y con ese jueguito, yo no he dormido doce horas en como cuatro días que tengo. Coño, y no se te nota, se te nota risueño, se te nota... Por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. Dice que te rejuvenece como las águas. Coño. Yo no hubiera sospechado que venías así, fatigado, extenuado, exhausto. Al contrario, se te ve como, ¿no? Fresco como una lechuga. Como una lechuga morena. Mira, Jaime. Dame un poquito más. ¿Quiere que te cante más? Méteme el instrumento un poquito. Procura hacerme feliz. Voy a hacer otra canción de Juan Luis, ¿me lo permites? Sí, hermano. Mamazama, ¿cómo se llama tu pastora? Mamazama. Mamazama. Eso para ti, Mamazama. Atención, concentración, que esto es arte, ¿ah? Tengo un corazón mutilado de esperanza y de razón. Tengo un corazón que madruga donde quiera. Y este corazón se desnuda de impaciencia ante tu voz. Pobre corazón que no atrapa a su cordura. Quisiera ser un pez, para mojar mi nariz en tu pecera. Y hacer burbujas de amor por donde quiera. Oh, 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 pasar la noche en vela, mojado en ti. Un pez para bordar de corales tu cintura. Y hacer siluetas de amor bajo la luna. Oh, 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 pasear esta locura, mojado en ti. ¡Qué bueno, qué bueno! A este hombre le encanta aprovecharse de mí. ¡Coño! Dios fue muy bueno. No, no, era como, era como, éramos dos peces en una pecera. Y en la pecera, y en la pecera.